Y muy buenos días hoy. Hoy estamos en un momento bastante interesante donde me invitaron patudamente a leer la Constitución, que efectivamente nos ha estado rigiendo, pero además con el honor de tener a don Hermógenes Pérez de Arce para poder hacer todas las agotaciones que efectivamente uno debe entender de la Constitución actual. Y eventualmente, si necesitásemos hacer alguna reforma, ¿cuáles son las que corresponderían? Don Hermógenes, ¿cómo está hoy día? Muy buenos días, Rodrigo. A disposición de ustedes, creo esencial lo que están haciendo, de darle a conocer a la gente el texto de la Constitución actual, porque uno de los resultados posibles es que ella siga vigente. Y se le ha prestado mucho más atención al nuevo texto que se propone que al texto que seguiría vigente. Así que, con muy buena disposición, lo podemos analizar. Comenzar por leerlo. Entonces vamos a leer el texto de la Constitución Política de la República, que ha sido actualizado a diciembre del 2019. Capítulo 1. Bases de la institucionalidad. Artículo 1. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender el fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Don Hermógenes, del primer artículo. A mí los comentarios que me merece esto, en primer lugar, es el relativo a la familia, que es declarada el núcleo fundamental de la sociedad, y creo que en Chile hemos desatendido ese aspecto, porque vemos que uno de los grandes problemas nacionales es que las tres cuartas partes de las personas que nacen actualmente nacen fuera de la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad. Y ese problema dio lugar a la existencia del Servicio Nacional de Menores, Sename, donde se han producido situaciones indeseables. ¿Y por qué? Porque hay demasiadas familias que no están formadas de acuerdo a la necesidad de ser el núcleo fundamental de la sociedad. Y yo lo que sugeriría como reforma constitucional sería justamente estimular que la familia formada por un padre y una madre tuvieran algún incentivo para permanecer como hogar y, por lo tanto, evitar esta proliferación de los nacimientos fuera de la familia, que son, repito, las tres cuartas partes de la izquierda. Ese es un comentario. El otro es la importante aceleración de que el Estado está al servicio de la persona humana. En la principal democracia de nuestro tiempo, que es la norteamericana, justamente se ha hecho pie, hincapié, en que es el Estado el que está al servicio de la persona. Y ellos dicen, we the people, nosotros, las personas, somos las que conducimos al Estado. ¿A qué velocidad va el Estado? ¿En qué dirección va el Estado? ¿En qué grado se realizan los propósitos? Los determina la gente, no el Estado. Y eso es muy importante enfatizarlo. Somos nosotros las personas las que conducimos el Estado. Y lo último es que, aparte de propender al fortalecimiento de la familia, que debería ser una de las misiones del Estado que no se ha cumplido, debe ser el de la integración armónica de todos los sectores de la sociedad. O sea, el Estado debe procurar la armonía, que es lo contrario de lo que ha inspirado el estallido de división que se ha registrado en Chile. Y esa misión no la ha cumplido debidamente el Estado. Bueno, eso es un valor que todos los chilenos hemos profesado siempre y que está amenazado en este momento. Es un factor de unidad nacional respetar los emblemas del país que han sido pasados a llevar. Y creo que uno de los frutos de la vigencia de la actual Constitución, permaneciendo como tal, es que esos emblemas van a seguir siendo respetados y simbolizar la unidad nacional. Este tercer artículo va a ser complejo para esta gente que quiere cambiarlo. Artículo tercero. El Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Bueno, una cosa que ha caracterizado a los chilenos es justamente la unidad nacional. Y tradicionalmente a los extranjeros siempre les ha llamado la atención la unidad que hay de manera de ser de los chilenos desde Arica hasta Magallanes. Y lo han destacado escritores y comentaristas de la nacionalidad, en el sentido de que Chile es un país muy homogéneo en ese sentido, más que los demás. Y eso creo que debemos preservarlo y evitar esta división artificial entre chilenos en que se procura desmembrar el país e integrarlo con distintas nacionalidades, cuando la nacionalidad nuestra es una zona. Todos tenemos mucha sangre que corren por nuestras venas, cada uno de nosotros posiblemente distinta sangre, pero nos sentimos chilenos porque creemos que la unidad nacional es lo fundamental. Y creo que eso es lo más valioso de esta constitución, que acentúa la unidad nacional. Chile es uno solo. Y Chile ha ayudado a Chile en todas las catástrofes, que es algo que debemos mantener. Bueno, esto es muy valioso porque la democracia se caracteriza por cuál principio. El principio fundamental es una persona, un voto. Y las modificaciones que se proponen, en gran parte desvirtúan ese principio fundamental de la democracia, una persona, un voto. Las votaciones paritarias implican no respetar una persona, un voto. Las votaciones extraordinarias en favor de ciertas razas o pueblos indígenas también contravienen el principio democrático de una persona, un voto. Entonces, esta constitución garantiza mucho mejor la democracia que el proyecto que propone sustituirla. Artículo quinto. La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de las elecciones periódicas. Y, también, por alguna de las autoridades que esta constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Este artículo ha inspirado justamente la tarea de todos los gobiernos que se han regido por esta constitución y contradice la versión de que hubo un gobierno que sistemáticamente atropelló los derechos humanos. No podía haber sido así. Este gobierno estaba regido por esta constitución. Y dice exactamente que la limitación del ejercicio de la soberanía consiste en el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Entonces, los elementos que atropellaron esos derechos, como fueron los elementos terroristas que intentaron imponerse por la fuerza en el país, tenían que ser combatidos por el gobierno. Y el gobierno que combatió el terrorismo justamente lo hacía para respetar, hacer respetar los derechos esenciales de la persona humana y no estaba violando sistemáticamente esos derechos. Así que el texto mismo de la constitución desvirtúa una versión propagandística que se extendió mucho y que era falsa. Si me permite, en el artículo primero dice es deber del Estado resguardar la seguridad nacional. Lo cual viene a apoyar justamente lo que usted está diciendo en el artículo cuarto. Yo hago este comentario, perdón, en el artículo quinto, porque esta constitución está muy bien estructurada. Los artículos previos van ratificando los artículos posteriores. De alguna forma se va generando un acervo de conocimiento y de avance que es difícil de mover después. Artículo sexto. Los órganos del Estado deben someter su acción a la constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la república. Los preceptos de esta constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Bueno, lamentablemente este artículo ha sido transgredido reiteradamente después del estallido delictual que se registró en el país una insurrección el 18 de octubre de 2019. Y la constitución ha sido reiteradamente atropellada. Y es de lamentar que no se hayan hecho efectivas las responsabilidades por eso. Porque hemos visto atropellar la constitución al poder legislativo, al legislar contra la constitución en distintas oportunidades, especialmente en los retiros de fondos previsionales. Hemos visto al poder judicial atropellar reiteradamente la constitución al no aplicar las leyes en sus fallos. Y eso ha quedado impune. Y es una falla de la práctica chilena gubernamental. No gubernamental, entendiendo por tal de ejecutivo, legislativo y judicial. No es un problema de la constitución. Es un problema de las autoridades que han incumplido sus verdaderos deberes. Artículo séptimo. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas, pueden atribuirse, ni aún, a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que expresamente se hayan conferido en virtud de la constitución o las leyes. Todo acto en contraversión a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. Bueno, este artículo es crucial en la constitución y ha sido desconocido y sigue siendo lo por las personas que se dicen incluso autorizadas y conocedoras de la constitucionalidad. Las personas que proclamaban que el actual Ejecutivo podía realizar otro proceso constituyente por sí y ante sí, como continuación del anterior, estaban en un grave error porque este artículo se los prohíbe explícitamente. Les prohíbe atribuirse ni a una pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la constitución y las leyes. Y hemos visto que todo un proceso aquí se ha originado en la violencia de facto. La declaración de los propios elementos que hoy están en el gobierno en el sentido de que ellos han corrido el cerco de lo posible gracias a la movilización social, o sea, la violencia, es absolutamente contradictorio con este artículo y esas responsabilidades deberían haberse hecho efectivas y no se hicieron efectivas. Pero eso no impide que velemos porque en el futuro se respete este crucial artículo de la constitución. Artículo octavo. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos, cuando la publicidad afecta el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. El presidente de la República, los ministros de Estado, los diputados y los senadores y además las autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonios en forma pública. Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que estas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Asimismo, podrán considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y en situaciones calificadas disponer la enajenación de todo o parte de estos bienes. Bueno, no hemos visto que se publiquen estas declaraciones patrimoniales. No hemos visto pronunciamientos que determinen si esos bienes que tienen las autoridades son compatibles con lo que establece la Constitución. porque veamos la parte final de este artículo que dice que hasta se puede considerar medidas apropiadas como la enajenación de toda parte de esos bienes. Se discutió mucho esto en la administración anterior debido a que el patrimonio del presidente de la República anterior estaba radicado fuera del país. Nunca se discutió en profundidad la validez de esta disposición que establecía hasta la posibilidad de obligar a enajenar los bienes que sean incompatibles o que representen conflicto y interés en el ejercicio de la función pública. Esto debería haberse aplicado con mucho más severidad y ni en el gobierno anterior ni en este se ha hecho adecuadamente. Pero está vigente. Artículo 9º El terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos. Una ley de quórum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad. Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de 15 años para ejercer funciones o cargos públicos sean o no de elección popular o de rector o director de establecimiento de autoeducación o para ejercer en ello funciones de enseñanza para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo o para desempeñar en funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones ni podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal profesional empresarial sindical estudiantil o gremial en general durante dicho plazo lo anterior se entiende sin prejuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley don Hermógenes yo acá quiero hacer un stop porque particularmente este punto me genera conflicto me genera conflicto porque tenemos varias personas que han sido sindicadas como terroristas dentro del congreso me genera conflicto porque tenemos en este momento senadores que fueron que llamaron a quemar Chile literalmente me genera conflicto porque tenemos en el sur y en otras partes personas que son sindicados como dirigentes gremiales o dirigentes de comunidades y sin embargo el estado de alguna forma permite que ellos sigan funcionando y llamando al terrorismo bueno en la realidad lo que ha sucedido es que esta disposición no se ha aplicado porque hemos visto promoviendo actividades muy cercanas al terrorismo a altas autoridades actuales nunca se ha hecho efectiva estas responsabilidades y eso es una especie de laxitud de las autoridades anteriores que en su tiempo no actuaron y de incluso de las actualidades de las autoridades actuales que tienen responsabilidad en hacer efectivas estas responsabilidades pero ellos están al mismo tiempo implicados en cierto modo en conductas que los podrían llevar a tener que enfrentar a los tribunales nada de eso se ha hecho hay que ver la importancia de esta disposición que les impide incluso actuar en la vida pública y en ciertos cargos que no podrían desempeñar y que sin embargo muchos que son públicamente responsables de promover actividades terroristas no han tenido que responder por sus palabras ni por sus actuaciones así que este es un artículo que pone que si alguna autoridad lo hiciera efectivo podría provocar un gran trastorno pacificador en el medio chileno porque evitaría que los autores de conductas que implican actuaciones violentas cometidas por autoridades pudieran perpetrarse este artículo es fundamental que recobre su verdadera vigencia con esto terminamos del primer capítulo de la constitución si me permite me quedo un pedacito del anterior con el segundo me quedo un pedacito dando vuelta del anterior esto los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales y no procederá respecto de ellos el indulto particular salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo este artículo final este inciso final es relevante en este momento porque evita el clamor de que uno en Chile tenemos presos políticos que en realidad si los tenemos pero están en Putapeuco y en segundo lugar que llamen al indulto de aquellos terroristas que estuvieron vinculados a todos los hechos de octubre efectivamente es de la máxima actualidad y tiene que ver con la discusión que está teniendo lugar precisamente en este momento en el Congreso en que se ha decidido cambiar el concepto de indulto por la amnistía y está justamente dirigido a perdonar conductas que no pueden dejar de ser sancionadas de acuerdo con la Constitución o sea las leyes que se dicten pueden ser inconstitucionales en ese sentido y este artículo cobra la máxima actualidad en estos precisos instantes en Chile capítulo segundo nacionalidad y ciudadanía quiero hacer hincapié que acá muy correctamente separan la nacionalidad de la ciudadanía artículo 10 son chilenos 1 los nacidos en el territorio de Chile con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentran en Chile en servicio de su gobierno y de los hijos de extranjeros transeúntes todos los que sin embargo podrán optar a la nacionalidad chilena segundo los hijos de padres o madres chilenos nacidos en territorio extranjero con todo se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números primero tercero o cuarto tercero los extranjeros que obtuvieran carta de nacionalización en conformidad con la ley cuarto los que obtuvieran especial gracia de nacionalización por ley la ley reglamentará los procedimientos de opción para la nacionalidad chilena de otorgamiento negativa y cancelación de las cartas de nacionalización y la formación de un registro de todos estos actos bueno esto es un artículo muy importante hay una gran cantidad de personas que aspiran a tener la nacionalidad chilena una de las quejas de todas esas personas es la dificultad que encuentran para que se tramiten sus solicitudes y nosotros como chilenos deberíamos tener cierto orgullo de que haya una importante corriente de personas de otros países que quieren tener nuestra nacionalidad en este momento es un problema administrativo grave o sea las esperas que deben sufrir los trámites y exigencias que deben cumplir son todo un problema pero eso son ya cosas de un nivel inferior digamos a la altura del reglamento o del funcionamiento de instituciones pero en ese sentido es un artículo perfectamente claro de cuáles son los requisitos para obtener la nacionalidad chilena y viene a valorizar lo que es la nacionalidad chilena que el proyecto de reforma constitucional pone en duda el concepto mismo de la nacionalidad chilena está prácticamente sacrificado por el nuevo texto que se propone para constitución del país que arrasa con la nacionalidad chilena y nos divide en 12 nacionalidades y llega al absurdo de que la nacionalidad que representa el 89% de la población chilena actual queda en situación desmedrada frente a los privilegios que se le dan a minorías supuestamente originarias que en la práctica no existen porque sabemos que una característica de la chilenidad es la homogeneidad de toda la población del país así que lo que está haciendo el proyecto de reforma constitucional es una cosa completamente artificial y es lo que va yo creo en definitiva a garantizar su derrota en el plebiscito del 4 de septiembre artículo 11 la nacionalidad chilena se pierde primero por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente esta renuncia sólo producirá efectos si la persona previamente se ha nacionalizado en el país extranjero segundo por decreto supremo en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados tercero por cancelación de la carta de nacionalización y cuarto por la ley que revoque la nacionalización concedida por gracia los que hubieran perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales establecidas en este artículo sólo podrán ser rehabilitados por ley bueno este artículo es delicado porque hubo épocas en que hubo personas de nacionalidad chilena que prestaron servicios a potencias extranjeras que estaban actuando visiblemente en contra de la nacionalidad chilena todo eso quedó impune y no se no se investigó ni se aplicó debidamente esa disposición porque hubo casos de prestación de servicios en una situación de conflicto exterior a potencias extranjeras justamente para permitir que ellas adquirieran una preeminencia en la conducción de los asuntos chilenos pero eso no se intentó no se hizo pero revela que hay una preocupación fundamental de que exista lealtad hacia la patria cuando haya intereses foráneos que pretendan avasallar nuestra soberanía artículo 12 la persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa que la pride de su nacionalidad chilena o se la desconozca podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre dentro del plazo de 30 días ante la corte suprema la que conocerá como jurado y el tribunal pleno la interposición del recurso suspenderá los efectos del acto o resolución recurridos bueno esto es una garantía que se ofrece a las personas que sean acusadas de lo que comentábamos en el artículo anterior en realidad es una garantía individual para que las personas reciban un debido proceso artículo 13 son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio de optar a cargos de elección popular y los demás que la constitución o la ley confieran los ciudadanos con derechos sufragios que se encuentren fuera del país podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales en las elecciones de presidente de la república y en los plebiscitos nacionales una ley orgánica constitucional establecerá el procedimiento para materializar la inscripción en el registro electoral y regulará la manera en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios en el extranjero en conformidad con lo dispuesto a los incisos primero y segundo del artículo 18 tratándose de los chilenos a quienes se refieren los números segundo y cuarto del artículo 10 el ejercicio de los derechos que les confiere la ciudadanía estarán sujetos a que hubieran estado desindados en Chile por más de un año sí esto establece los requisitos para que me parece que son justificados para para tener la calidad nacional y ciudadana artículo 14 los extranjeros adecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13 podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley los nacionalizados en conformidad al número tercero del artículo 10 tendrán opción a cargos públicos de elección popular sólo después de 5 años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización esta es una garantía que se ofrece a los extranjeros que ya residen en Chile para poder ejercer sus derechos ciudadanos y es una garantía también para que las personas que obtengan la nacionalidad puedan llegar a cargos públicos cosa que me parece perfectamente razonable artículo 15 en las votaciones populares el sufragio será personal igualitario secreto y voluntario sólo podrán convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta constitución el objeto de esta norma es que no no haya un abuso del llamado a elecciones populares en casos innecesarios entonces por eso la constitución establece estas rechicciones sólo podrá convocarse para las elecciones y plebiscitos previstos en la constitución pero eso no obstá y eso se ha hecho de acuerdo con las leyes municipales a que haya consultas comunales para casos propios de los vecindarios y eso se ha logrado y se me parece que es saludable pero no se puede llamar votación popular con efectos obligatorios sino que han tenido carácter de consulta para resolver problemas de carácter vecinal artículo 16 el derecho sufragio se suspende primero por interdicción en caso de demencia segundo por hallarse la persona acusada de delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista tercero por haber sido sancionado por el tribunal constitucional en conformidad al inciso séptimo del número 15 del artículo 19 de esta constitución los que por esta causa se hallaran privados del ejercicio de derecho sufragio lo recuperarán al término de 5 años contados desde la declaración del tribunal esta suspensión no producirá otro efecto legal sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15 del artículo 19 bueno eso lo vamos a examinar cuando lleguemos al número 15 del artículo 19 que es una circunstancia muy particular y que excedería de este momento de la lectura que estamos haciendo así que el comentario de este número tercero lo reservamos cuando lleguemos al número 15 del artículo 19 y si me permite el comentario necesitamos un psiquiatra que nos pueda ayudar a definir cuáles serían los casos de demencia en este momento porque vivimos tiempos especiales artículo 17 la calidad de ciudadanos se pierde primero por pérdida de la nacionalidad chilena segundo por condena con pena aflictiva y tercero por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieran merecido además pena aflictiva los que hubieran perdido la ciudadanía por la causa indicada en el número 2 la recuperarán en conformidad a la ley una vez extinguida su responsabilidad penal los que la hubieran perdido por causales previstas en el número tercero podrán solicitar su rehabilitación al senado una vez cumplida la condena este artículo es perfectamente razonable y tiene importancia porque en algunos casos puede haber autoridades que estén optando a altos cargos incluso a la presidencia de la república cuya pérdida de la calidad de ciudadano implica su imposibilidad de acceder a esos altos cargos o sea si hubiera un ciudadano que hubiera estado comprometido por ejemplo en promover actividades terroristas y por eso arriesga perder su calidad de ciudadano con derecho a sufragio también perdería la posibilidad de presentarse como candidato a cargos de elección popular y eso es delicado porque algunos han tenido actitudes que podrían llevar a que fueran procesados y perder la calidad de ciudadano y con eso perder la actitud para ser candidatos que muchas veces lo son de candidaturas que están bastante avanzadas en el nivel de popularidad y de desarrollo de sus aspiraciones así que este artículo es muy apropiado y muy delicado artículo 18 habrá un sistema electoral público una ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento regulará la forma en que se realizan los procesos electorales y plebiscitarios y en todo lo no previsto por esta constitución y garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de los partidos políticos tanto en la presentación de las candidaturas como en su participación en los señalados procesos dicha ley establecerá también un sistema de financiamiento transparencia límite y control del gasto electoral una ley orgánica constitucional contemplará además un sistema de registro electoral bajo la dirección del servicio electoral al que se incorporará por solo ministerio de la ley quienes cumplan los requisitos establecidos por esta constitución el resguardo del orden público durante los actos electorales y plebiscitarios corresponderá a las fuerzas armadas y carabineros del modo que indique la ley bueno este artículo es muy importante porque en general no se cumple les da a los independientes los mismos derechos que los candidatos de partidos políticos y la verdad es que eso no se ha respetado nunca salvo en el plebiscito de entrada en que se les dio a los independientes más o menos las mismas atribuciones de los partidos políticos sobre todo para que su votación se contabilizara como perteneciente a una misma lista que privilegio que gozan los políticos y no los independientes pero en este momento dada el carácter que asumió la votación independiente en ese plebiscito de entrada que ha sido considerado por muchos hasta como perjudicial está en discusión esa prerrogativa y esto es un tema que va a merecer discusión porque los independientes realmente de acuerdo con la constitución tienen derecho a la plena igualdad con los miembros de partidos políticos y eso tiene incidencia en cómo se cuentan los votos porque los miembros de partidos políticos pueden formar listas y beneficiarse de eso en cambio los independientes no pudieron formar listas salvo en el plebiscito de entrada y cuando formaron listas dieron un verdadero golpe a la cátedra y no con efectos muy saludables porque hemos visto lo que resultó de ese plebiscito de entrada que es justamente un proyecto que una mayoría de la ciudadanía parece considerar de acuerdo con las encuestas muy inapropiado así que este es todo un tema que hay que discutir pero el principio que sienta esta constitución de que los independientes tienen los mismos derechos que los miembros de partidos me parece como principio perfectamente justo lo que debe hacerse es regularse adecuado usted se estaba refiriendo a la lista del pueblo bueno fue una de las listas independientes hubo otra lista que se llamaba independientes no neutrales y obtuvieron grandes votaciones y después el resultado no resultó no fue el que esperaban las personas que promovieron sus derechos y por lo tanto han sido muy críticos de la actuación de esos independientes pero no podemos discutir que en aras de la igualdad de la ley los independientes tengan los mismos derechos que los miembros de partidos políticos y eso es lo que tenemos que discutir elevadamente y es un buen principio que siente esta constitución es un Masked que se ha Gracias por ver el video.